¿Qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un gusto y una bendición el poder saludarlos desde aquí, desde la ciudad de Chihuahua. Soy el pastor Joab García y este video es simplemente para mandarles un saludo y decirles que estamos para servirles aquí en Comunionet. Para nosotros es una bendición el que ustedes pueden estar con nosotros, abrazando al mundo en oración. Soy pastor de una congregación local también aquí en Chihuahua, llamada Triunfantes en Cristo. Y ya para terminar pues yo quisiera compartirles un texto que tenemos como lema y que es para Comunionet ideal. Mas a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así es que no dejemos de manifestar en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios les bendiga.